Bueno, en los próximos minutos las autoridades van a erradicar cargos criminales contra un sujeto que confesó haberle disparado a su esposa acerca de un negocio en Gurabo. Silvia Escoto está desde el Tribunal de Caguas y nos cuenta más de este terrible caso. Silvia, adelante. Selimar, el caso se comenzó a investigar como un asalto, pero todo cambió cuando presuntamente el sospechoso le admitió y le confesó a la policía que fue él quien le disparó a su esposa para causarle la muerte. Se trata de Nelson Figueroa Velázquez, de 44 años, quien el domingo, luego de salir de su puesto de trabajo como guardia de seguridad, buscó a su esposa Maribel Díaz Rodríguez para disfrutar en unas horas de la noche en el pueblo de San Lorenzo. Según los detalles de la policía, este se detuvo en la carretera 203 de Gurabo por una necesidad fisiológica y allí ocurrieron los hechos. Este la llevó aparentemente en estado de embriaguez al hospital Ima de Caguas, donde su esposa murió temprano en la madrugada del lunes. El sospechoso hoy llegó hasta aquí al Tribunal de Caguas, donde se le erradicaron cargos. Nosotros hablamos con la fiscal María Caballero, quien nos dio más detalles. Vamos a escucharla. El Ministerio Público erradicó seis cargos en contra del señor Nelson Figueroa Velázquez. Entre los cargos erradicados se encuentra el asesinato en primer grado, se encuentra el disparar un arma de fuego, dar falsa información a la policía de Puerto Rico y al sistema 911. También se erradicó la aportación de un rifle. La honorable juez Sonia Nieves determinó causas en todos los delitos imputados por el Ministerio Público y emitió una fianza de 20 mil dólares en cada cargo para un total de 120 mil dólares. Figueroa Velázquez fue trasladado de aquí del Tribunal de Caguas a la comandancia también de este mismo municipio, donde será el fichaje de este no poder prestar la fianza de 120 mil dólares. Será trasladado a la 705, a la cárcel 705 del municipio de Bayamón. Este fue citado para comparecer a una vista el 28 de agosto. Esta es toda la información que tenemos desde Caguas. Regresamos con ustedes, compañeros, al estudio.